Nivel 7. Clase 30. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 1. Nivel 7. Nivel 7. Nivel 7. en realidad el ataque la cosa es un cuento hermano pero hermano quiere decir que estamos haciéndolo vamos por buen camino cuando el enemigo obstaculiza ciertas cosas o hace que uno se confunde un poco hermano eso quiere decir que vamos por buen camino porque no le conviene sabe no le conviene por aquí estamos aquí estamos aunque el enemigo se levante hermano recuerden el que está nosotros más poderoso que está en el mundo el que está nosotros más poderosos porque está en el mundo eso hace la gran diferencia buenos días a todos ustedes no es roir muñoz del ministerio cristo libera internacional para el mundo entero recuerden que estamos a luz a todos ustedes los que están ahí por precisamente las personas que madrugan el hermano iván de canadá siempre madruga ese hombre muchos años hermano javier aparicio va a ser tuche alejandro colín vamos también madrugando muy fuertemente aquí lo tengo así que no diga que qué excusa que que no me diste a mí nada no sé que aquí aparece activo lo que se aparecen de tomará yo sé que muchos muchos se conectan y mencionar a todos me queda difícil pero a todos te los amo en cristo jesús y saludos a tu tener mar marian de canadá y así así que más saludos a ustedes el armar rocío aquí eeuu cardíaca esa mujer me decía que porque no la saludaba estamos siempre fiel oyentes siempre acá este programa así que dan saludos a todos ustedes saludos a mi hermana rocío rocío jacobo esa mujer de dios nos abandonó estaba aquí en otra casa aquí en el estado y se mudó es muy lejos hermano roberto también se va a roberto vamos incluso a un poco a poco mencionando los que van los que van apareciendo apareciendo aquí hermanos grandes cosas haciendo dios grandes cosas en dos dios el señor nutricional jesucristo estamos últimos tiempos hermanos y esto hay que dar es porque el tiempo se acabó tenemos que seguir 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 hoy si o quiere vamos a terminar la parte del análisis de las de la del reino de destrucción un reino de de maldiciones internacionales que estaban incluso la gran mariana que está conectado ahí ese es el vamos a terminar ese programa de esa serie así que hermano va a haber muchas muchas cosas ahí para honor y gloria jesucristo hermano iglesia la gente no sabe estas cosas mismos cristianos no sabe estas cosas no sabe estas cosas hermano adán marín marina de costa rica saluda el pastor adán tremendo tal o lo que está haciendo dios en costa rica y lo que va a ser más hermano tremendo hermano yo ha levantado un grupo también tremendo allá con la cabeza del pastor jayno el pastor adán cuando tiene un grupo casi de casi de 20 personas allá casi 20 personas allá y tremendo tremendo iglesia la gente no sabe estas cosas hay que seguir hay que seguir hay que seguir hay que seguir y seguir vamos a entrar hoy hay muchas cosas muchas cosas que están pasando quiero quiero adelantar un aporte posible voy a colocar primero acá a mi hermano que hizo análisis que rápida recuerden a que eran los libros la conferencia la conferencia todos están ahí sigan hacia adelante no hay por qué desanimarse al contrario animarse aún más y más necesitamos hermano que la gente conozca esto que la gente conozca esto y hay buenas noticias ahora le digo a ustedes buenas noticias que hay tremendo hermano buenas noticias pero quiero que analicen el análisis que hizo el hermano que hizo el hermano alejandro el análisis que su mano alejandro de la última conferencia que lo que estamos en la tapa está ya hemos hemos explicado mucho sobre liberación estamos en práctica o resumiendo o analizando las las conferencias y las tu testimonio que está en la conferencia así que escucha el hermano al hermano al hermano alejandro que tal hermanos buenos días y les mando un abrazo soy alejandro colín desde el ministerio cristo libera o perdón 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 méxico y bueno el día de hoy les vengo compartiendo el análisis que vimos de la clase pasada el sábado pasado el tema fue parte 2 análisis una destrucción de un reino demoníaco y la verdad que fue muy 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 enriquecedora esta clase fue muy grato poder tomarla poder verla yo los invito a que cada sábado se conecten ustedes a las 8 am el horario del pacífico y bueno el sábado pasado se vio un tema muy importante y estábamos analizando cómo los cristianos son atacados cómo es principalmente un cristiano atacado y bueno el enemigo ocupa siempre el demonio de miedo y el desánimo son lo que más usa para estar atacando siempre nuestro ministerio yo los invito cada vez que ustedes realicen una una liberación cada vez que ustedes realmente sientan eso en su corazón sientan ese desánimo sienten ese miedo sepan que son atacados por el enemigo que son dardos que ustedes deben de detectar y deben de preocuparse y deben de sacar en ese momento las armas que nos ha dado para poder defendernos también se vio muchísimas cosas como que el derecho legal es algo clave dentro de una liberación dentro de esta liberación se vio que los demonios tenían este estos derechos por parte de sus padres o por parte de sus generaciones yo los invito hermanos que ustedes vean cada vez que ustedes hagan una liberación que vean el caso que hagan preguntas para que puedan detectar todo este tipo de cosas de maldiciones generacionales también es algo importante hacerle notar en la conferencia en el análisis que vimos de liberación hacer notar que ella entregó su corazón a jesucristo es algo importantísimo podemos ver incluso como el demonio trata de no hacer y dice él él menciona una estrategia él menciona qué es lo que hace con esta persona y dice que él trata siempre de que ella no se concentre en lo más mínimo en lo más simple cuando ella quiere orar esta es una estrategia que el enemigo sigue siempre con los cristianos recordemos que la oración es algo en nuestra nuestra arma no es una de las armas como como cristianos tenemos siempre intercediendo siempre luchando dentro de la oración y bueno esto el enemigo lo sabe no también pudimos observar que él el demonio quería castigar fuertemente a esta hermana y bueno algo que se le vio es que todo el castigo que se fue y lo hizo jesucristo en la cruz por nosotros que él pagó por nuestros pecados que los llevó a la cruz y bueno es importante ver no como como estos demonios realmente ellos tratan o ellos quieren hacernos sufrir no algo que menciona este demonio y que es impactante es que ellos dicen le hicieron cosas divertidas a jesucristo es decir él se estaba burlando por las cosas que le hicieron a jesucristo en la cruz y es importantísimo poder notar como ellos mismos reconocen ellos mismos saben lo que hizo jesucristo no y nosotros recordarle hay veces ellos ellos comentaban y ellos decían la gente no sabe realmente lo que cristo hizo dice él comentaba que en la película que se vio que era un cuarto del sufrimiento que tuvo jesús nosotros no sé ustedes hermanos pero cuando vemos esa película es impactante ver el castigo que recibe este actor interpretando a cristo y ellos dicen es no es ni la cuarta parte de lo que él sufrió la verdad es que no tenemos idea de lo que cristo sufrió por nosotros en la cruz del calvario yo les invito que cada vez que ustedes hagan una liberación recuerden esto que cristo pagó todo sufrimiento todo castigo toda enfermedad por el hermano al que le estamos practicando la liberación y bueno también es importante recordar como cristianos y recordarle a nuestros hermanos que están haciendo que están ministrando liberación que todos 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 tenemos bendiciones al ser cristiano y que esto es algo que muchos no conocemos que somos hijos que somos discípulos que somos amigos que somos siervos que somos ovejas del rey de reyes esto es algo que ustedes deben de recordar lo que ustedes deben de saberlo y también hacérselo saber a las personas que están haciendo liberación porque pudimos observar incluso en el vídeo que el demonio dice que esta hermana no sabía realmente las bendiciones que tenía al ser cristiano y bueno ellos están aquí y lo dijo el demonio lo dijo que estaban aquí para realmente cobrar no ellos piensan que están haciendo justicia ellos piensan que ellos tienen que la gente tenemos que sufrir no y bueno realmente pudimos observar que están haciendo el trabajo de satanás que realmente ellos vienen para hacer sufrir para robar para matar para violar para hacer que el humano si se aleje del amor de dios y bueno pudimos ver muchísimas cosas yo los invito a ustedes a que estén muy atentos que no se pierdan las clases cada sábado que tomen notas que envíen también ustedes sus vídeos porque esto es importantísimo poder compartir conocimiento poder nosotros entender más hermanos cada vez que ustedes se hagan una liberación súbala invítennos vamos a analizarlo juntos para poder obtener diferentes puntos para mejorar incluso nuestras pues nuestra forma de hacer liberación si ellos saben no dice ellos saben quién quién les ayuda no comentaba también este demonio y decía ellos aprovechaban situaciones como nosotros con personas con el marido de esta hermana con con gente que está alrededor nuestra para hacernos sufrir y el demonio incluso decía que llegaba un momento donde se hacía más fuerte no poderla hacer sufrir debido a que a ella ya no le importaba o ya no tenía un vínculo amoroso o ya no tenía ciertas relaciones o sentimientos con esta persona es importante hermanos que cada vez que realicemos una una liberación no perdamos el enfoque les invito a que no perdamos el enfoque no preguntar cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo no buscar más información no abrir puertas esto es un consejo que nos dio el hermano roger a hacer el análisis y bueno todo lo que ella hace lo que hace el demonio si ella dice no que está haciendo su trabajo realmente para ellos es un trabajo no es importante mencionar también que después de la liberación ellos tienen que saber tienen que estar al tanto de todas las cosas que en algún momento les estaban afectando para que esto no siga sucediendo y no abran una puerta más esto es importante después de hacer una liberación y bueno es también es algo muy 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 increíble es que se pudo apreciar en el vídeo en la liberación que para los demonios jesucristo es un adversario real no y después de trabajo incluso hablar de él no puede no puede expresar el nombre de jesucristo no nosotros debemos recordar que jesús pagó por ella y bueno que expulsarlos no en el nombre de jesucristo ubicar al jefe y sacar al demonio algo que nos mencionaba es que la gente no sabe que esto es realidad que esto realmente sucede que esto está todos los días hermanos yo los invito que ustedes hagan conciencia que ustedes que nos ven que nos siguen que siguen el hermano roger con este ministerio de cristo libera yo los invito a ustedes que invitemos a más gente para que se una para que esté al tanto para que está haciendo liberación para que estando libertad a los cautivos y bueno también nos comentaba el hermano roger que podemos hacer dvds cds hay conferencias hay oraciones de una hora y media de cinco horas que nos ha proporcionado el ministerio el hermano roger yo les invito a que ustedes lo bajen que ustedes lo escuchen que también podamos hacer estas copias y podamos distribuirlas les envío un fuerte abrazo en cristo jesús les yo los siga bendiciendo amén amén muchas gracias al hermano alejandro colín el hombre hizo un excelente análisis de la conferencia de hecho la estrategia que el señor está usando a través de nosotros para que la persona sea liberada hizo un buen análisis de la gracia al señor por la vida de este hombre que lo colocó como vemos el hombre tiene mucho talento y de hecho yo que el señor lo colocó para que todos los sábados inicialmente todos los sábados estén con nosotros acá en en dando los mensajes análisis de todo el señor gracias el señor el señor va a agarrar a su gente de hecho el señor que todo el señor quiere que todos les servamos muchos son llamados y pocos los escogidos hay gente que se quedan hay gente que incluso yo sé que mucho que también este vídeo esta conferencia ha sido llamado pero porque tiene el coste del trabajo que tiene cosas seculares o con directo emotivo no han podido hacer lo que el señor le llamó a través de ministerio y eso lo sé para su proyecto mirada si dios levanta a uno y esa persona no quiere no desea pues o no puede cualquier cosa el señor también ubica a otro por primera la obra de dios continúa la obra de dios no lo para nadie porque de él obre el señor es jesucristo hermanos grandes cosas grandes cosas grandes cosas les les anuncio que muy pronto muy pronto digamos unos tres cuatro o cinco días máximo ya tenemos vamos a tener las con el canal de esta televisión vamos si lo hacemos diario puedo colocar ya diario a partir entre 5 a otros cinco días pero de pronto como de pronto lo voy a lo voy a hacer únicamente al sábado y domingo todas 24 horas están disponibles dando conferencias y oraciones de liberación y de hecho a partir de ahí va a ser todos los días creo que vamos a realizar estos dos o tres días que lo que dios quiere pero si ya es un hecho ya va a ser un hecho lo vamos por fe que ya en estos cuatro o cinco días cambia totalmente va a haber información más tiempo esta conferencia en para que usted la parte usted la vea la pre la invita gente bien viste gente aprendamos sobre liberación es una buena noticia hermano incluido también la radio ya o sea ya el señor ya conectó ya yo los medios para hacer para hacer eso así que hermanos para adelante para adelante hay que ir para adelante hermano esto para adelante hermano yo digo una cosa hermano el que impulsa uno a uno es el otro señor jesucristo así ama isabel yo soy el pastor de españa o esa montación está haciendo una gran obra en la página de internet la está colocando hermosa así que si usted ve incluso lo que usted venga ahora la página de internet ahora está la hermana la agarrado la rediseñado totalmente dio gente colocando dones de gente con talento con pasión con pasión para esta obra de hecho yo sé que muchos de ustedes han ayudado para esta página como el hermano roberto de 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 salves desde el salvador de agua del salvador el sábado de guatemala al sonido algún de que el hermano el hermano de roberto de al sabor no el malo de méxico así que dan de cosas grandes cosas grandes cosas esta página está esta conferencia 24 horas al día 24 usted se ha levantado una mañana y encuentra conferencia y oraciones conferencia y oraciones este es exclusivamente para el área esa para el área esa de oración y liberación el diario porque va a ser diariamente porque hace también está madrugada porque por ejemplo aquí ahora mismo es de mañana pero en japón es madrugada y así muchos países de aquí de día ya de noche entonces esto es para todo el tiempo así que más es una tremenda buena noticia de las tantas que está dando el señor acá a través de ministerio hermano la gente tiene que saber estas cosas sabe estas cosas para estas cosas recuerden los libros yo insisto también que adquieran los libros los libros porque son herramientas para usted tenemos más de 40 conferencias hay gratis pero también tenemos los libros esto está realmente son clave para que usted lo pueda se puede capacitar aún más en liberación en liberación va a la página internet a cristo lo era punto reje y ahí está la información de los libros así que hay que los libros lo más pronto posible como le dice el llamado al ver a la dro polín y como ustedes saben ya ustedes pueden tomar las conferencias que tenemos ahí incluso los alguien también tenemos un audio usted puede sacar cd dividir pueden regalarlo o vender lo único lo que usted quiera conmigo no programas aspecto necesitamos que esto siga adelante para que más feliz y le entrega usted al amigo o familiar le entrega el pastor le entrega usted reparto reparta en centros de alcoholismo lo que sea entrega esa oración es ahí hay cinco hay unas oraciones de cinco horas consecutivas de oración tan 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 y la gente es no liberada a usted reparte regalo ese la gente eléctrica la gente va a ser liberada transformada por el poder de jesucristo grandes cosas hermano todo esto para el reino de dios toda gente conozca la verdad la verdad amén vamos a entrar entonces analizar el próximo a continuar con análisis de la del caso de estudio del de liberación recuerden que estamos está frente ahora el demonio más alto rango haciendo la liberación hablando y veanlo y si no se acuerdan de esto vean las verán en la conferencia hay apresenta información ¡Oh Dios mío! Recuerden que ahí está Ahí está el demonio El principal Más alto que está ahí al frente Está sacando a los otros demonios que están ahí Está sacando a los otros demonios Sigamos Lo está sacando Lo está sacando Todos están arrancados en el nombre de Jesús Todo está sacando a los otros demonios que están ahí Y enviados para adentro del abismo Y en el nombre de Jesús Todos los arrancos de ahí De su cuerpo y el nombre de Jesús Para adentro del abismo De inmediato del nombre de Jesús Los arrancos de su espalda De su pecho y de su espalda De su espalda De su espalda Aquí no era parte del trato con el espalda Totalmente Todo relacionado por esta hija de Dios. Totalmente. ¡Oh, Dios mío! Tú me estás pidiendo mucho. ¡Mucho! Hoy día. Todo relacionado por esta hija de Dios. ¡Rápido, continúen! ¡Continúen, continúen! ¡Ah, el esposo, el esposo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Totalmente. Jesús pagó totalmente la libertad. Hacer un cuento ahí, hermano. ¿O sea, usted? Cuando él no trabaja, los hermanos demonios. Y las demás demonios que estaban en ese reino. Usted puede intervir. De hecho, usted ha autorizado. ¿Pueden terminar en cualquier momento, va a intervenir? Y yo termine. Así que usted puede ir a mí en el nombre de Jesús. ¡Pam! 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 Porque tantos demonios cabía y más gente. ¡Pam! 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 De eso todo fuera el arreglo de ahí. ¡Pam! 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 ver el asunto por cien y salve este ministerio esclavamente puede trabajar para que se hagan el salir de todos en el nombre de jesucristo aunque hay que decir es que ordenar el esposo de los hijos y ahí dicen lo que es el demonio del demonio descarado no sé si no es el trato sufrir es mucho que es el esposo es algo que esas percebemos no le coger le colocó también le colocan al demonio al esposo a todo el mundo le colocaron sigamos tremendo a prioridad el señor solo cristo hermano está totalmente así es para votar de rápido rápido del esposo de sus hijos hijas no sé de los negocios en el nombre de eso totalmente totalmente todo lo que alimentación para que se le apetece y sacamos el momento de eso listo ah 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 absurdi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!